bueno si he entendido bien lo que quiere rotar son los objetos entonces bueno aparte de lo que he dicho que lo puedes hacer manualmente se puede crear un script natón un script a ver mira he creado un aquí donde el objeto seleccionado por ejemplo vamos a poner un cubo vamos a poner aquí arriba y lo vamos a rotar en z un poquito qué día yo voy a rotar en z 56 bueno aparte de esto manual tienes aquí un script donde por ejemplo eje de rotación en z puedes cambiar a lo que sea en este caso rotación pero como digo se puede hacer de uno de localización o algo en donde la cantidad por ejemplo 7.5 vamos a hacerlo aquí en este para que se vea mejor uno frontal si lo corres el script ya bien sea desde aquí el objeto se irá moviendo 7.5 cada vez o negativo supongo que si negativo será para un lado positivo para el otro donde podemos cambiar la cantidad o puedes guardar varios scripts diciendo por ejemplo este vamos a hacerlo de 12 y cada vez rotará 12 y este lo puedes guardar vamos a decirle que se llame rotar en z12.pi para que sepa que es un archivo piton y texto salvar como esto hay varias opciones puedes ponerlo aquí en templates y te saldría directamente o sea igual que te sale de toda esta lista de scripts que ya están preparados podrías aunque yo veo más sencillo el crear una carpeta y ya haces el enlace directo con las carpetas y entonces sólo sería en la carpeta de descargas vale y sería como digo cambiarle la coordenada que quieres que rote vamos a ver este al r que rote en y que rote 12 en y en positivo le damos vale este script como digo se puede guardar se pueden poner aquí en templates para que te salga directo aunque ya te digo yo prefiero abrirlo sería texto open y buscar una carpeta especial para scripts yo tengo por ejemplo en blender de blender scripts que serían bueno ahora no hay aquí ninguna y la podrían guardar la carpeta está aquí en scripts o vamos a buscar la de descargas para que guarda la carpeta aquí de descargas y cada vez que quieras conseguir un script vas aquí download y ya está vale y con las cantidades que quieras puedes hacer uno de 12 y texto salvar a ver si lo salvo salvo guardado como 7pi no le he cambiado el nombre texto salvar como 12 vale creo que es lo mejor si es a los objetos yo creía que cuando decía lo de la vista esto la vista de cámara o sea la vista cámara no tiene nada que ver con el objeto ahora si era para colocar un objeto con un giro eso ya no lo sé de momento nada más